¡Wow! ¡Esta piscina está increíble! Y apuesto a que nadar en ella será increíblemente divertido. ¡Jet, al agua! ¡Wow! ¡Oh! Perdón por eso, Jet, pero tenía que evitar que nadaras con mi nuevo chorro hidro o la rociador. O puedes decirle chorro nada más. ¿Y por qué tenías que evitarlo, Mira? Para que puedas calentar, porque eso es muy importante antes de nadar. Solo imítame. Estirar, estirar, estirar. ¡Saltos de estrella! ¡Ahora corre en tu lugar! Muy bien hecho, Jet. De acuerdo. Estás listo para mojarte. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! Al menos ya sé qué hacer cuando tenga tiempo para nadar un rato. Te veo después, Mira. ¡Jet, reportándose al deber, Capitán Jimbo! ¡Listo para hacer una entrega! ¿Qué tal, Jet? ¿Sky? Dale a Jet la información que necesita. La llamada que estás por recibir viene de la isla Galápagos, cerca de la costa de Ecuador. Es el hogar de los más increíbles animales del planeta. ¡Guau! ¡Se ven increíbles! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Soy Jeremy! ¡Hola, Jeremy! ¡Mucho gusto! ¡Te llamo para ordenar algo muy especial! ¡Una máquina de burbujas! ¡Es para hacer burbujas súper fuertes! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Hora de que al ingeniero y jefe Storm se le prenda el foco! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto, Jet! Primero hacemos el objeto indicado lo más rápido posible. ¡Bum! ¡Máquina de burbujas lista! ¡Ahora le ponemos al objeto algo extra especial! ¿Jermy quiere burbujas extra fuertes? ¡Bum! ¡Las tiene! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Me pregunto por qué Jeremy quiere burbujas super fuertes. Apuesto a que Mira también quiere saberlo. ¿Mira? ¡Sí! Elegí a Mira para ser tu compañera de viaje. ¡Genial! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Escalando por el cuadro! ¡Guau! ¡Mira el agua transparente! ¡Y la arena blanca! ¡Ahí está la casa de Jeremy! ¡Mira! ¡Qué pena que tus burbujas sigan explotando, Jeremy! Está bien, mami. Ordené algo que pueda arreglar ese problema. ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Mira, mi compañera de viaje! ¡Mucho gusto, Mira! ¡Soy Jeremy! ¡Y ella es mi mamá! ¡Gracias, Jet! ¡Guau! ¡No puedo esperar para hacer burbujas con esto! ¡Quiero hacer las burbujas más grandes del mundo! Pero mis otras burbujas siempre explotan muy pronto. Por eso pedí una máquina de burbujas que no exploten. Mami, ¿podemos ir a la playa San Cristóbal a probarla? ¡Claro, cariño! ¡Siempre y cuando te quedes con los Super Wings! ¡Vamos, Super Wings! ¡Hay que hacer burbujas al doble! ¡Guau! ¡Miren esos pingüinos! ¡Sí! ¿No son geniales? A ver, empecemos con burbujas de tamaño mediano. ¡Oigan! ¡Están fuertes! ¡Mira! ¡Aquí va! ¡Ja! ¡Va de vuelta! ¡Ja! ¡Guau! ¡Parece que tenemos fanáticos de burbujas! ¡Mira una iguana marina! ¡Y una tortuga gigante! ¡Y aquí va un salto gigante! ¡Wii! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las burbujas sí que son fuertes! Y por cierto, un dato. El español es el idioma que más personas hablan aquí en las Galápagos. ¡Gracias por ese dato interesante! ¡Y ahora la burbuja más grande de todas! ¡Fantástico! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡La burbuja atrapó a la tortuga! ¡Ah! ¡Las burbujas atraparon a todos los animales! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Sube, Jeremy! ¡Ah! 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 ¡Las burbujas son tan resbalosas como fuertes! ¡Oh, oh! ¡Cuando los animales se mueven, hacen que las burbujas se muevan! ¡Esto no es bueno! ¡No dejen que se alejen! ¡Ah! 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 ¡Jet! ¡Prepárate para un poco del viejo! ¡Pop, cae y atrapa! ¿Pop, cae y atrapa? ¡Muuun! ¡Puwao! ¡Puwao! ¡Pop, cae y atrapa! ¡Qué Muuun! ¡Puwao! ¡Puwao! ¡Te tengo! ¡Y aquí! ¡Sí! ¡Gran trabajo Super 쪽winks! Oigan, ¿qué es ese ruido? ¡Es una horca! ¡Ay, no! ¡Se quedó encallada y no puede regresar al mar! ¡Hay que ayudarla! ¡Empuja! ¡Es muy pesada y no puede estar fuera del agua mucho tiempo! ¡Tenemos que regresarla pronto al mar! ¿Pero cómo? Solo hay una forma de solucionar esto. ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¡Equipo Torre de Control, active el Supercarga! ¡Activada! ¡Fuera de Control! ¡Aaah! ¡Fuera de Control! ¡Fuera de Control! ¡Fuera de Control! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Súper cargada! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Rescatemos a esta orca con un chapuzón! ¡Chapuzón! ¡Y chorro súper cargado en acción! ¡Ahora traemos el agua de mar hacia nuestra amiga Marina! ¡Ahora súper cargada de esa vación! ¡Fantástico! ¡Empújate ahora hacia el océano amiga! ¡Tú sola puedes! ¡El nivel aún es muy bajo y ella no tiene la fuerza! ¡Ey! ¡Tal vez podemos flotarla de aquí hacia el mar con una burbuja enorme! ¡Gran idea, Jeremy! ¿Me prestarías un poco de tu solución de burbujas? ¡Sí, Burbu! ¡Adelante! ¡Burbuja enorme en acción! ¡Sí! ¡Vamos, Mira! ¡Regresémosla al océano! ¡Funciona! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡Está tan nerviosa que esos movimientos sacaron la burbuja de su curso! ¡Se dirige hacia esa torre! ¡No, si puedo evitarlo! ¡Esto requiere de súper velocidad! ¡Súper empujón! ¡Súper cargado cañón de agua en acción! ¡Gran! ¡Gran! ¡Mira! ¡Ustedes son súper! ¡Ahora! ¡Bob! ¡Gran! ¡Y de vuelta al océano! ¡Gran! ¡Creo que es su forma de darnos las gracias! ¡Éxito súper cargado! ¡Sí! Creo que mis burbujas eran demasiado fuertes, mami. Sí, creo que es mejor que te quedes con las normales desde ahora. Creo que las burbujas deben explotar. Tendré más cuidado con lo que deseo desde ahora. Bueno, parece que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Súper Wings! ¡Ya cumplimos!